...de Magdalena, ¿es verdad? ¡Sí! Así que todo puede pasar fuerte el aplauso para Magdalena, una ciudad querida. Yo no la conozco todavía, no me han invitado. Estoy esperando que me invite el intendente para conocer Magdalena. A ver si hacen gestiones para que vaya mi nota para allá. Y es una noche de artistas, tenemos artistas de obras vecinas. Eva, acá hay un espectáculo que acaba de terminar su temporada. Fuerte el aplauso para Ángela, la jefa de la manada. Un espectáculo maravilloso que acaba de terminar la temporada de este año. ¿Todo bien? Con sus cantantes. Bueno, y tenemos un artista único. Porque él es actor, periodista, animador, conductor, empresario. Es multipacético, es divertido, es glamoroso. Así que vamos a recibir acá, en este escenario, para Exótica es un honor, un placer y un orgullo recibir con nosotros el señor Claudio Delgado. Fuerte el aplauso para uno de los personajes más importantes de nuestra querida colonia artística. ¿Cómo estás, querido? Más aplauso, me gustaría. Más aplauso, más aplauso, más aplauso. Para recibir a este querido escenario artista. Venga, Claudio, vamos a sacarnos unas fotitos. Ven para allá. ¿Qué bien, querida? Bueno, ¿cómo le va Claudio Delgado? Qué bien vestido vino hoy, eh. A ver, ¿qué es el anillo? Qué belleza el anillo. Ah, bien. Estos son míos, no me los roban. ¿Es tú yo? No, no, digamos, dónde están porque por ahí me los roban. No es mal que no estamos ni cerca, querido. ¿No es cierto? Estamos bien, también. ¿Esto usted se lo ha ganado con honra, querido? No, chao. Chao. Yo jamás me acosé con nadie. Muy hermoso look. ¿Los zapatos son suyos también? Eh, sí. Nada es de canje, nada es de canje. Nada es de canje. Es china, todo es canje. Todo es canje. Bueno, venga, siéntese acá. Vamos a sentar. ¿De aquel lado? ¿Acá tengo buena luz? Ahí tiene muy buena luz y yo sé que usted es una persona muy detallista, eh. Muchísimas gracias. No, tanto como usted. Un placer estar obviamente aquí, eh. Bueno, yo quiero decirle que cuando leí realmente toda su biografía, dije, usted hace todo esto. ¡Qué maravilla! Y más. Y más. Y dos programas de televisión. Sí, este... Es difícil hoy por hoy, porque la televisión de hoy está muy difícil. Usted no para. Sí, no. Usted sabe. ¿Quién saca fotos, querida? ¿Quién saca fotos? Por favor, querida, por favor. No es para reírse el público, eh. ¿Esto es un programa serio, una colección serio? Sí, es un programa serio. ¿Por eso? Yo he venido por eso. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno, no. Que sea natural. Que sea natural, que sea natural. Que sea natural ahí. Bien natural. Esa cruz es suya también, querida. Esa cruz es suya. Todo es tras, una maravilla. No, XT. ¿No tiene miedo de salir a la calle? A la calle. Puede pasar el chico. No puede ser mucho que pasar. XT, XT. X, XT. Marcelito. Marcelito. Le mandamos un besito. Le mandamos un besito a Marcelito. A Daniel, que también de alguna nube me debes estar tirando, querido. Bueno. Dos programas de televisión. Sí, uno por empezar nuevo, ahora exactamente, con, que se llama el Casino Beam Show, que no sabemos para qué canal va aún, pero sí, por empezar ya. ¿Qué le pasó con Canal 26, Claudio Delgado? Yo tengo que preguntar, porque la gente, a mí me ha escrito, cuando usted sabía que venía acá, me preguntó. Todo quiere saber. ¿Qué pasó con Canal 26? No sé yo. A ver, ¿cómo le puedo decir? Usted ve que en la tele, no hay castín Sabana, ¿no? No, acá no hay castín Sabana. No hay castín Sabana. Pero en la tele sí hay. ¿Qué dice, querida? ¿Qué dice? No sé qué pasa por ahí atrás. ¿Quién comenta? Ahí está. Su público es así, está bien. Chucu, chucu, chucu. Chocu, chocu, chocu. Chocu, chocu. Chocu, chocu. Chocu, chocu. Le hace su público. Le hace chocu, chocu. Estábamos con Canal 26. Bueno, no, diferencias de Calle Edrica, mole. Por lo decir, de Sabanas. Ajá. bien, ahí usted tenía un programa sí, estaba por acá ahí estaba, sí, sí después me pasé a Telefea igualmente aparte tiene un centro de estética ¿cómo sabe todo esta mujer? me fundí, pero yo me fundí se fundió, pero no lo sigo entendiendo más no, me fundí yo estoy muy enojada con usted, claro estaba enojada, porque yo no soy rencorosa soy memoriosa memoriosa el público lo sabe, por eso se ríe el público, por eso se ríe ¿qué hizo con los almuerzos? ¿a quién quería invitar a usted con los almuerzos? yo me puse muy nervioso cuando me enteré del tema, usted sabe que yo fui aparte el mar del panda usted sabe que yo fui a su programa andante en ese momento usted me preguntó yo le pregunté yo le dije que a usted era única a usted era única bueno, pero después lo veo en una vez ¿otra vez? ¿otra vez? no, no, hacemos ¿usted ha rendido todas estas fotos? no sé para qué nunca han sacado tantas fotos a mí te veo que hay tantos pases hoy entonces, ¿usted va a Telefea o al 13? no firme todavía, querido no firme, todavía hay problema primero tiene que firmar Marcelo después de pagar sí, sí, yo también igual usted sabe cómo firmó Marcelo y firmamos nosotros ¿qué pasa acá? ¿otra vez? ¿pero qué es esto? está complotando este es de la producción mía este es de su producción ¿Mauro es? ¿no? sí, es Mauro ¿qué pasó con Claudia Segura, querido? Claudia Segura, bueno, está con un problemita está enfermita que por ahí no sé si llega o no pero bueno va a ser protagonista también de uno de los programas ¿por qué son los almuerzos? no se vaya de... bueno, no me voy del tema no, bueno, me encantó siempre esto de convocar como en mi casa y atender a la gente a los... la misma mesa que yo uso sí, me parecí vida con el... con la flor otra foto allá otra foto allá pero qué más este programa va a durar dos horas, ¿no? dígame una cosa la misma mesa los mismos... pero no a su estilo es a mi estilo yo estaba muy enojada con... usted no deja hablar este es un día histórico, ¿eh? yo me estoy obligando... no histérico no histérico no histórico dígame una cosa ¿qué proyectos tiene para este año? bueno, me acabo de llamar de... para ser jurado del Paraguay del Bailando ah, para ir para el jurado del Paraguay así que... un fuerte aplauso para la gente del Paraguay acá en Buenos Aires su experiencia, chiqui, ¿eh? su experiencia con nadie todavía, ¿no? bien ¿cuándo empieza el concurso? en abril en marzo, perdón a partir del 15 de marzo ¿usted baila? no, no, para el jurado pero sí a mí me dijeron que usted va a estar en un espectáculo de teatro muy pronto no, todo lo sabe todo sé, todo sé sí, bueno, va a ser un 23 movido va a ser un 23 movido voy a tener que subir bajar de los aviones hacer muchas cosas como es usted como soy yo como es usted usted no para, no para voy a la radio todos los sábados cuando ahorita vuelve voy a hacer así nomás por su temporada en la Palermo voy a grabar el programa voy a hacer el otro voy a hacer teatro voy a ir a Paraguay tiene su perfume tengo mi perfume qué maravilla claro, como se llama acción acción no se podía llamar de otra manera yo soy acción pura qué glamoroso es el sabio delgado es el nato es el nato usted está todo entero ustedes tienen que decir ¡ah! vamos a ver vamos a ver porque los chapos a ver ¡ah! bien mi mapa era nato chucucucu chucucu chucucucu en esta mesa ¿cómo le va querido? un besito ahí está las de un la primera fila las miran muchos artistas si pero las miran de una forma rana me miran de una forma tenemos que ir a la pausa tenemos que ir a la pausa no es Claudia Segura la que está presentada no, 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 pero bueno usted no es como Ricardo Ford que lo sube al escenario no, 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 no no, no, no no sé quién es Ricardo Ford yo lo escucho por ahí pero no tengo como estar aquí con Susana hemos hecho como una tregua no estuve en la curva de Susana no estuve, no me invitó y hay un problema con Susana y desde que yo conté que la elegida usted sabe cuál es la historia la verdad es que usted quiere conocer a la gente siempre me ha querido pelear con Susana y la verdad es que la historia sabe cuál es Fernando Azulina lo sabe shock arma, shock abocadores quién fue la elegida para hacer esa publicidad ¿qué ha sido? dígame usted no, no la historia no lo sabía yo había sido elegida para hacer la publicidad ¿y qué pasó? ¿qué pasó? estábamos filmando una película con Dalíel me dijeron mira Mirta tiene que filmar la publicidad una propaganda yo dije propaganda le quedé un jabón un jabón que era una principiante claro pero nosotros la tengo de lavar la roma lo estuve ensayando me salía perfecto ¿quieren verlo? no yo quisiera decir el jabón para... ay por favor vení porque me tengo que poner que me voy a dar un pedido ahí está estamos acá bien a ver... shock y ahí fue donde nos enojamos y ella fue la sorpresa entonces ahí hizo toda esta historia y la prensa inventó, inventó y acá estamos ¿quién se ríe por ahí? un serrucho un serruchito de quién besito a Daniel una nube de que se está mirando bueno, pero se conocieron en la Mari nos conocimos en la Mari bueno, Claudio Delgado, muchísimas gracias por haber venido a Exótica un placer que tenga un año maravilloso, recuerde que el alchique acá trae suerte así que va a tener un año maravilloso con muchísimos proyectos los espero a todos y te espero por supuesto, por supuesto voy a ir, vamos a hacer la doble cabecera ¿qué les parece? uno de cada dos, maravilloso ahí está, cuente el aplauso para que se den el aplauso del lado un placer, un placer, un placer 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 ¿cierto? ¿cierto? hasta gracias señores bueno, ya me siento seguido a disfrutar del espectáculo señoras, señores quiero decirles que estuve pensando ¿se los digo o no se los digo? ¿se los digo o no se los digo? ¿no es cierto? ustedes saben que yo soy una persona mayor soy bisabuela esto lo digo porque el público se renueva y ustedes saben que yo le debo todo a mi público porque mi público señores me ha dado todo pero quiero que sepan que yo yo les he dado mi vida por eso creo que estos van a ser mis últimos encuentros con todos ustedes señor director quiero decirte que acá que yo estoy trabajando no es suficiente luz aparte toda esta gente que me sentaron acá me está mirando de perfil yo acá así de perfil no acá así de perfil no corte, corte, corte qué barbaridad Dios mío esa técnica de miedo hace el tiempo que ganó un año de trabajo que no apretaba el botón que tenía que apretar corte, corte corte hace tres días que estoy repitiendo hace tres días que estoy grabando copetes qué barbaridad Dios mío juegan con la salud de una pero qué se piensa que yo tengo 20 años demasiado esfuerzo hago carajo mierda pero basta, basta ¿eh? basta ¿sí? no me gusta, ¿eh? por favor que alguien no le toque el pelo no hay peinadora otra lucha que no hay barbaridad bueno señoras vamos a continuar con uno de los musicales del espectáculo maravilloso el fantasma de la ópera pero antes quiero decirles que estamos en el fin de semana por lo tanto no disfrutan estén en familia que la vida es corta y merece ser vivida y recuerden que están acá en el Molén Plus ¿trae? ¡sueve! muy bien y ahora sí con esta música me despido de todos ustedes diciéndoles lo que les digo siempre lo que no es puede llegar a ser así como te ven te tratan y si te ven mal te maltratan hasta el próximo sábado a las 0.30 un besito muy grande chao ¡Gracias!